Hola bebés, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Yo soy Dani Saldaña, estoy súper feliz y me agradecida que estés conmigo el día de hoy porque te voy a compartir un video muy especial. En este video lo que quiero hacer es enseñarte cómo vas a visualizar aunque seas un pésimo actor. Si estás en todo esto de la onda de la ley de la atracción, crecimiento personal y demás cosas mágicas, estoy segura que se ha escuchado en algún momento sobre la visualización y que lo más importante sería visualizar con una emoción, pero ¿qué pasa cuando no sabes actuar? Así que quiero contarles mi revelación, que fue lo que aprendí, dos técnicas para que tú empieces a visualizar con sentimiento y además de eso lo voy a reunir con una especie de story time porque no sé si te va a contar en algún momento, pero me hice un curso de doblajes, es decir, los que ponen la voz a los personajes y de eso aprendí mucho y creo que fue la clave porque sinceramente me desperté un día y dije ya entendí lo que tengo que hacer, así que quiero compartir toda esta información contigo así que si te interesa este tema sigue viendo este video. Bueno, estoy súper emocionada y de verdad espero que puedan sentir toda esta buena energía a través de su computador porque de verdad para mí fue como, Dios mío, lo tengo, ya lo entendí en mi corazón, en mi mente y ya sé qué hacer. Si tú no sabes muy bien de este tema, te contextualizo así súper rápido. La visualización es simplemente que tú ves que estás haciendo algo y lo empiezas a hacer. Por ejemplo, tú te levantas un día y yo sé que en tu mente ya puedes ver que te vas a levantar, que te vas a bañar, te puedes ver a ti mismo desayunando, tomando el bus para tu universidad, en la universidad con tus amigos. Esa sería la primera fase de la visualización. Muchas personas visualizan inconscientemente, es decir, en automático simplemente llega esa mente a ellos y pues inconscientemente lo van atrayendo. Pero cuando tú ya empiezas en el despertar, como en entender que tú tienes el control de tus pensamientos, de tu vida y de tus resultados, es cuando llegamos a un segundo nivel. Este segundo nivel tiene un nombre con el que lo descubrí que se llama Nebilización y aparece en un audiolibro que también es de Joe Vital que se llama El secreto faltante. Bebé, este va a ser el resumen de este libro en un próximo video, así que no olvides suscribirte porque va a estar buenísimo. Él le dice Nebilización a este proceso porque fue una teoría de Neville Goddard que después te contaré sobre este personaje y lo que dice así en resumen es que si tú visualizas pero le metes emoción, esas dos cosas conectadas son las que realmente hacen que tu nivel de manifestación se aumente y llegue todo a ti. Pero ahora tenemos un segundo problema, ¿cómo haces para sentir? Ahora que ya tenemos ese problema listo, te voy a contar mi story time y así ver cómo fue que llegué a la respuesta final. Esto puede ser un poco largo así que te recomiendo que te sientes, te tomes un cafecito porque te voy a contar toda la historia. Para contextualizarte un poco, yo soy una persona como súper loca, a mí me gusta hacer de todo, quiero ser pastelera, quiero ser no sé qué, quiero ser mil cosas al tiempo porque todo me gusta. Y en una de esas locuras dije, ya sé, voy a ser actriz de doblaje. Yo dije, no, mi voz es hermosísima, yo puedo, lo voy a hacer y me pagué el curso. Y pues algo que no tuve en cuenta es que si yo quería ser actriz de doblaje, primero tenía que ser actriz. Obviamente yo no era actriz, lo máximo que había hecho en mi vida de portafolio era como una obra de teatro en el colegio y ya. Y además de eso, en esa época no tenía mucha confianza, entonces la verdad, niñas, me da mucha pena hacer muchos ejercicios. Cuando empezamos a actuar, nos decían, bueno, vamos a fingir que nos reímos. Bebes, había personas muy talentosas. Ana, si estás viendo esto, déjame decirte que eres una artista, de verdad, te admiro un montón. Digamos que algunas personas sí podían ser como, ja, qué gracioso, me estoy riendo. Bebes y me tocaba a mí, yo era como, ja, ja, jeje, una vergüenza. Obviamente así como nos ponían a reír, nos ponían a llorar y me pasaba exactamente lo mismo. Yo soy una persona terriblemente llorona, yo lloro por todo. Y cuando necesitaba que ese superpoder saliera, no salí. Así que fue una vergüenza porque también lloraba como, ja, ja, ja. Y me estaba concentrando tanto en tratar de llorar que cuando tuve que decir mi línea, se me olvidó. Así en resumen, gordo, no soy una buena actriz, ¿ok? O sea, yo pensé quizás en un ambiente diferente podría sacar algún dote artístico, pero no, la verdad es que soy super mala. Entonces, bueno, era super mala. Quizás si lo vuelvo a intentar en algún otro momento me salga más natural, pero en ese momento me da mucha vergüenza. Porque era como, siéntanse feliz, siéntanse triste, siéntanse mal geniados. Y yo era como, ah, estoy mal geniada. Y la verdad, no podía sentir esa emoción. Un día teníamos una escena, ¿no? Entonces, bueno, te ponen la pantalla, tú estás con el micrófono, los audífonos. Y mi papel era de una chica joven que tenía un bebé y le robaban al bebé. Obviamente, digamos que la expresión de la actriz era como super, mi hijo, mi hijo. Pero yo era como, ay, mi hijo, devuélvanlo, ayúdenme, ayúdenme. Entonces, la verdad, era pésimo, pésima mi actuación. Entonces, el profesor para ayudarme me dijo, como no, Dani, tú tienes que pensar como si ese hijo fuera tuyo. Piensa que, que, como si te quitaran un hijo, Dani. Y yo decía como, como así. Y luego el profesor mismo me dijo, bueno, pero ¿qué vas a saber eso si tú no has tenido hijos? Y eso me dejó pensando como, y entonces, ¿cómo hago? Porque, pues, yo no soy mamá. No tengo ni idea de qué se siente tener un hijo, querer un hijo y que me roben a mi hijo. Entonces, ¿cómo voy a expresar esa emoción, pues, en este, en esto? Y pues así, para cerrarte la historia, que no te queden nubes. Conclusión, bebé, de esas diez personas pasaron dos, que obviamente yo no fui. ¿Sí? Sin embargo, hice como un segundo intento y sí pasé. Fui a dos audiciones y se acabó el sueño. Entonces, digamos que fue esa historia, ¿no? Esa historia fue como en el 2016, pero ya después, en el 2018, cuando empecé a ver todo este tema de la nevilización y de la visualización con emoción, me llegó ese pensamiento, ese recuerdo a mi mente. Si tú eres una pésima actriz o un pésimo actor como lo soy yo, ¿cómo diablos vas a visualizar una emoción? Imagínate que te digan, visualízate como si te ganaras la lotería, siéntelo, y tú haces como... ¡Eeeh! Yo, sinceramente, no, no puedo revivir esa emoción. Entonces, imagínate ahora tú tratar de recrear algo muy fuerte que no ha pasado. Siento que ahí está como el bache de muchos en el tema de la visualización. Así fue como me empezaron a llegar más cosas, leí todo y saqué dos técnicas para mejorar mi visualización. Bueno, una que saqué, digamos, de internet, de cosas que ya sabía, y dos que siento que me inventé. Quizás alguien más ya la pensó, pero pues, voy a echarme el crédito a mí misma, por si acaso. La técnica número uno es actuar como si. Esta quizás ya las he escuchado un montón de veces. El actuar como si también lo vi en uno de los libros de Joe Vital y era una chica. Esa chica quería una pareja. Ella quería un hombre, su vida, que le hiciera muy feliz, que estuviera con ella, que la amara y que se casara. Lo que hizo la señora fue tomar su clóset y poner toda su ropa a un lado para dejarle espacio para la ropa de su pareja. Al lado de la mesa de noche dejaba un vaso de agua para su pareja. Obviamente sí, esto suena re chiflado. ¿Tiene un novio imaginario? Pues sí, lo tiene. ¿Y qué? Cuando hagas estas cosas tienes que estar con la mente abierta y ya. Entonces esa persona empezó como a decir, este va a ser mi lado de la cama, este es de mi pareja, aquí se va a estar su ropa, aquí van a estar sus cosas. Y se manifestó la persona que ella estaba esperando. Entonces es actuar como si. Segundo ejemplo, si tú quieres actuar como que eres una mujer hermosa, dichosa, feliz, empoderada, pues tú no vas a andar en harapos todos los días. Tú no vas a estar por ahí en la calle despelucada, con chanclas. No, porque si tú quieres ser una mujer súper exitosa, reconocida, valorada, tú te vistes y actúas de cierta manera. Es lo que siempre dicen como, vístete para el trabajo que quieres y no para el que tienes. Ahí está, digamos, un punto que tiene mucha razón. Este actuar como si es bueno, pero tienes que tener cuidado. Por ejemplo, yo me voy a ganar la lotería, entonces yo voy a actuar como si ya fuera millonaria y empiezas, pin, 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 mi bolso, mi viaje, mi carro. Y cuando copas las tarjetas hasta arriba, ya te das cuenta que la verdad no llegó la lotería. Entonces tienes que ser como racional con lo que haces en el actuar como si. Ahora hay algunas cosas que quizás sea un poco más difícil de actuar como si. Si tú digamos que eres un viaje a Cancún, listo, tú puedes actuar como si, decir, voy a organizar mi plan, voy a hacer un itinerario, voy a comprar un tiquete. No necesariamente tienes que comprarlo, pero sí, por ejemplo, imprimes un tiquete con tus datos para sentir que ya lo tienes y es una forma de creerte que está pasando. Sin embargo, aquí estás haciendo lo que te digo como cosas físicas que te ayudan a mejorar esa emoción, pero puede que no te llegue la emoción al mil. En mi caso, listo, yo actuaba como si para ciertas cosas, pero sentía que mi nivel de emoción no me llegaba tan lejos. Sinceramente sentía que estaba siendo una pésima actriz porque piensa que ya te ganaste tanta plata. Y tú lo intentas, pero tú dentro de ti sabes que no, no lo estás sintiendo de corazón. En este segundo método lo que hacemos es recordar emociones. ¿Por qué llegué a este método? Pues precisamente por lo que mi profesor me había dicho. ¿Cómo vas a sentir eso si tú no has sido mamá? Es exactamente igual. ¿Cómo te vas a sentir ganándote un millón de dólares cuando no te has ganado ni cien? ¿Sí? ¿Cómo vas a evocar esa emoción de lo logré cuando eres un pésimo actor? Ahora, como te digo, es para actores malos porque puede haber gente allá afuera que tenga la facilidad de me siento con mil dólares y ya sabes, te salen cosquillitas, se te eriza la piel de sentir toda esa plata, pero los malos actores pues no tenemos ese poder. Así que, ¿qué es lo que empecé a hacer? Recordar emociones. Una vez en uno de mis negocios, un negocio online que luego te contaré sobre emprendimiento, un día me consignaron 300 dólares. Yo puedo recordar ese sentimiento porque fue algo que me emocionó tanto y me hizo tan feliz. recuerdo que lloré, recuerdo que miré al cielo y le dije a Dios, gracias, 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 Dios mío, todo lo que me he esforzado está dando sus frutos y fueron 300 dólares. Si alguien me dice cómo me voy a sentir cuando logre 20 mil dólares, yo ya tengo una referencia. Puede que no sean 20 mil, fueron 300 dólares, pero ese fue el nivel de emoción más alto que tuve con respecto al dinero. Así que solamente tengo que recordar ese día que miré al cielo, que lloré, que le agradecí a Dios y ya sé que la próxima vez que vuelva a recibir una cantidad, ¿cómo me voy a sentir? Porque ya tuve un sentimiento similar. Eso pasa con todo, ¿sabes? Si tú quieres, digamos, visualizar una pareja y no puedes sentir de cómo me vas a sentir con un novio o una novia, tú visualizas un momento en el que te sentiste muy amado, muy querida, muy deseada. Cuando te sentiste así, tú recreas el momento que ya viviste y ya experimentaste. Porque la verdad, pensar para mí, como quiero un convertible rosado y siéntete en él y piensa como, o sea, quizás sea más difícil recrear eso, a menos de que yo ya me haya subido a un carro que fuera escapotable, así fuera un bus de esos de dos pisos turísticos que tú sientes el viento en la cara, ya es recrear eso, es sentir el viento, es acordarte cómo se movía tu cabello, simplemente es recordar. Esta técnica es muy fácil porque es que ya no te estás exigiendo sentir como, ay, pero ¿por qué? Porque no puedo sentir la emoción, porque no puedo sentir la felicidad, porque no se ve cosquilla el cuerpo. No te preocupes porque si eres una mala actriz, pues no, no lo has sentido porque nunca lo has tenido. Pero con esta técnica del recordar, del evocar sentimientos que ya tuviste, va a ser mucho más fácil y te vas a sentir más feliz y mucho más agradecida. Te voy a dar un ejemplo súper puntual. Mira, mi sueño es irme durante un tiempo a otro país con mi novio a vivir y siento que en ese país va a ser de cierta forma los árboles, los paisajes y cuando yo salgo del, por ejemplo, de viaje o incluso cuando salimos juntos y estamos cerca en un parque y siento esa paz, esa tranquilidad, ese amor de estar junto a él, cierro los ojos y yo me puedo proyectar. Muy fácil visualizarme en Japón sintiendo exactamente lo mismo que siento acá. Simplemente allá, pero con la emoción y felicidad que tengo en el ahora. A veces nos centramos mucho pensando que esas emociones locas y fuertes y lo que tengo que sentir está por allá lejos y que nunca lo voy a sentir a menos de que lo tenga. Pero cuando tú deseas algo con el corazón, con mucha felicidad y agradecimiento, los sentimientos están en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, no los tienes que fingir, solo es evocar lo que estás sintiendo. Como te digo, si estás sintiendo el sentimiento en este momento, es el mejor momento para manifestar porque tienes una emoción pura, no estás fingiendo, no estás haciendo nada, lo sientes ahora en este instante. Es como si me pusieran una escena y yo acabo de escuchar un chiste y estuvo buenísimo el chiste y ya me estoy riendo, me va a salir totalmente natural la risa porque de verdad estoy sintiéndolo, así que va a ser una toma excelente. Es lo mismo contigo, siente que tú estás actuando en este mundo. Si tú estás feliz ya y estás pensando en algo que te va a dar felicidad, va a ser una emoción tan pura que sí se va a manifestar más rápido de lo que crees. Pues de verdad espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que todos los hago con mucho amor de mí, para ti, porque te amo, porque amo a todo el mundo. Espero que te guste mucho. Si tienes una pregunta, una duda, quieres hacer cualquier cosa, me escribes aquí abajo que va a estar súper pendiente. Además de eso no olvides seguirme en mi Instagram. La verdad es que no subo cosas tan interesantes, solamente es como para que seamos más amiguitos tú y yo y unirte a nuestro grupo en Facebook para que no te pierdas ninguno de nuestros videos porque por ahí los publico. Y por supuesto suscribirte a este bello canal para que aprendas mucho, para que estés más feliz, para que vibres mágicamente con el universo. Y en el próximo video vamos a estar hablando de la ley de la atracción, de una cosa súper importante que se llama el secreto faltante. Así que de verdad espero que no te los pierdas. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad.